Y la marca es de Techera, Álvarez, Alariac, pelota peinada y un rebote, dice Boncada, final, final del compromiso. Y Maratón, Maratón es el ganador de las vueltas regulares, el mejor equipo de la Costa Norte, el líder del grupo A. El equipo dirigido por Héctor Vargas se impone a Olympia en este ida y vuelta con un 3-2 global. El monstruo verde, en caso de no ganar la liguilla que comienza a media semana, el monstruo verde asegura estar en una finalísima. Pero, ¿por qué no ilusionarse con un campeonísimo? Enorme objetivo. Vamos a esperar aquí para las entrevistas, compañero, porque hay una pequeña pelea aquí en el arco de Novan Torres. Y no podemos hacer en este momento las entrevistas, pero vamos a ver si se calman aquí las cosas. Sí, un gol tardío. Un gol tardío del Olympia. Dado este resultado, don Orlando Yalan, este global de 3-2 que coloca Maratón como líder de las tres vueltas. Bueno, usted me dijo que yo perdía la apuesta. Maratón, Maratón, Maratón estaría a dos series para quedarse con el título de la Liga Nacional. Deberá ganar semifinales ante Motagua y ganar la final de la Liga. También se está peleando el profesor Troglio con Héctor Vargas. Pelea nada más, únicamente. Ahí estamos con las imágenes, Isabel. En palabras, vamos a tratar de controlarnos un poco. Sí, estamos con las imágenes, Isabel. Estamos viendo las imágenes en este momento. Sí, ha ido David Flores. Bueno, en este momento con David Flores. Sí, David Flores. Estamos viendo las imágenes. Están molestos, están salidos de control. Bueno, le dice... Bueno, todos están peleando. El profesor Troglio está muy molesto con Héctor Vargas. Le dice que es un bocón. Ok, ahí estamos viendo las imágenes. Bastante. Ahí vemos a varios jugadores de la Olimpia. Benson. Ahí están varios jugadores. Lamentable que el partido termine de esta manera. Desconocemos quién empezó todo. ¿Por qué se dio todo? Tiene que intervenir la policía. Lamentable que se den este tipo de incidentes. Sí, los más molestos son Orlando, David Flores, que en este momento los mismos compañeros están apartando. También está molesto Jerry Benson. Y acá se sigue el asistente de Olimpia, Reggie, con Vargas, muy enojados. Sí, ahí estamos viendo justamente el momento que ya se está como calmando las cosas, pero se puso feo. Cuando también en el partido de ida hubo bronca en el Yankel Ross. Y ahora no sé de dónde vino todo, porque para qué hay una pelea, tiene que ser de dos y tiene que haber una provocación para que yo reaccione. Claro, siempre pasa esto, Carlos, y no sabemos de dónde vino todo. Sí, bueno, estamos con Deno, vamos a aprovechar aquí, lamentable lo que ha sucedido, Deno van, pero al final logran el objetivo ustedes. Sí, gracias a Dios, pero también hay que hacer una observación. Es injusto como los árbitros lo perjudican acá en este campo. Es injusto, tienen que poner, el Olimpia no tiene culpa, pero es injusto como los puros los árbitros los meten a nosotros. Gracias a Dios se logra el resultado. Le quiero mandar un saludito a Posa y dice que no tenemos huevos, es lo que más tenemos huevos, hermano. Bueno, compañeros, ya escucharon. Saludos, saludos. La marca se ha llevado a Deno van Torres, no lo ha dejado que siga con la entrevista. Y bueno, también estamos con Rolín acá, lamentable lo que ha sucedido. Compañeros, directivo de maratones, ya se han calmado un poco, los jugadores de maratón están celebrando, tomándose la fotografía y se han ido a camerinos, cuerpo técnico y jugadores también de Olimpia. Regreso con ustedes. Mire, qué euforia la que desarrolla todo esto y a Deno van Torres, que bueno, ojalá que todos los partidos, Deno van Torres, lo jugues como lo jugaste hoy, que el equipo no le tiemblen las piernas cuando juegue en Tegucigalpa. Eso quiero ver de maratón y el España, los equipos del norte, cuando vengan a Tegucigalpa, que no le tiemblen las piernas. Encantado, ojalá que veamos esta cara, esta versión de maratón, el partido contra Motagua, los partidos contra Motagua que ya vienen el próximo miércoles, porque nos encanta que se pueda superar esto. Orlando, compañeros, y después de que se ha mencionado el trabajo arbitral, lamentar que Deno venga a tratar de empañar el excelente trabajo que hoy desarrolló el equipo arbitral, porque si así fuese en todos los partidos, un trabajo de una cuarteta arbitral tan equitativa y realmente...